¡Buenos días, alegría y esplendor! ¡Buenos días, Flor! ¿Cómo están? Otro día más. Otro día más, que no ha llegado Guido, así que voy a imitarlo. Por favor. Buenos días, Radio Escuchas, Televidentes, Alex, Firulais. ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! O sea, ¿por qué te burlas así de nuestro amigo Guido? Debe estar escuchándote en este momento. Oye, sin bullying no hay amistad. Guido, nos estás escuchando y llámanos a cabina. Oye, escucha. Hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021. Año del inicio de la vacunación. Y en China... Y en China, ayer... Muy importante. No, tú eres mala. Pasó tal cosa. No, yo no voy a contribuir a tu burla. ¡Ay, abandate el digno ahora! Ayer bien que estabas gozando del bullying del mismo universo. ¡Ay, no! Bueno, ya. No, 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 no. Yo mejor me voy con las frases célebres. ¿Das de Guido? No, las del presidente. Los golpes no se anuncian. Sí. Esa segunda vez que dice eso, ni lo anuncia ni golpea. Sí, mire, esta retórica no es buena. Esta retórica no es buena. La retórica fuera válida si actuara. Pero así... Digo, podemos recordar algunas frases célebres. Hay que devolverle la confianza en las instituciones a los panameños. El que la va a hacer, la va a pagar. Hay que vencer la sexta frontera. La sexta frontera. O sea, yo he escuchado la sexta frontera. Yo voy a contar la vez he escuchado la sexta frontera. Y la guerra contra la sexta frontera. En este país no habrán intocables. Buenas. Hay muchas, hay muchas. Frases célebres. La tienen hoy por hoy de la prensa. Frases célebres, exactamente. Sí, ah. Y hay muchas. Lo de la leche condensada, por ejemplo. Sí. Yo no estoy hecho de leche condensada. Sí. Esta retórica no es buena en una situación como esta, en la que todas las encuestas están confirmando que el tema de la corrupción genuinamente, por primera vez en este país, preocupa al panameño. La pandemia lo que ha dejado es una gran preocupación por dos cosas, más allá del COVID, por la corrupción y por el desempleo. Dos temas graves, dos temas claves, dos temas importantísimos con los que no se puede jugar, con los que no se debe jugar ningún político en este país. Sí, por primera vez en muchos años la corrupción es lo que más preocupa al panameño. Por primera vez. Porque ya lo está viendo reflejado en su bolsillo. Se ve reflejado en la lotería. Y por ahí comienza, así ha comenzado en muchos países. O sea, es una institución la que de repente sirve de punta de lanza para que realmente haya una transformación. Entonces no se puede jugar con eso. Sí, ya cuando la gente le pierde el respeto a las palabras del presidente porque son vacías, porque son huecas, porque después de las palabras no llevan acciones. A mí me parece que es bien preocupante, bien preocupante que el presidente emita estas frases y no haga absolutamente nada. En cualquier país, algo serio, la dirección de la lotería no sería la misma hoy. Sí, es que miren, ya sea por voluntad propia, la señora debió renunciar hace rato. Hace rato debió poner su... El día siguiente, cuando ella no pudo dar una explicación coherente sobre el tema del gordito, debió renunciar. Pero bueno, es Panamá, pues. Se ha vuelto una gente muy caradura, ¿no? Porque no renuncia y tampoco lo sacan mientras duren las investigaciones. Y eso lo hemos visto desde el primer momento del gobierno. Mira, lo vimos desde el IDAM, que en su momento tuvo sus escándalos, al principio del gobierno, lo vimos con los ventiladores, o sea, mientras... O el hospital modular. O sea, mientras duraran las investigaciones, los responsables de esas horas han debido ser separados. Porque no existe independencia en una investigación si no están separados los responsables. Obviamente, ante esa falta de certeza en el castigo, ¿cómo no la gente va a tener una percepción fundamentada, por cierto, en que la corrupción es la que manda? En que la impunidad es la que manda? En que realmente, si tienes poder político, me refiero específicamente, puedes hacer lo que te da la gana. Y si a ese poder político se le suman la plata, obviamente puedes hacer no solo lo que te da la gana, lo que quieras. Y no hay justicia que se interponga. Y eso lo estamos viendo en los casos de alto perfil, específicamente. Y yo no sé qué tanto hay de alto perfil y de bajo perfil, porque si los de alto perfil están empoderados por la impunidad, los de abajo mucho más. Los de abajo mucho más. No sé si viste una foto ayer que circuló sobre la lotería en Santiago. Sí, claro. Y metiendo billetes. De billetes. Fajas de billetes. A tu triple de un carro. No, no de plata. Fajas de billetes de lotería. Billetes de lotería, sí. Que supuestamente... ¿Por qué están en manos de ese particular? No se sabe. Entonces diré al otro lado, lo que pasa es que es un billetero. Sí, pero espérate. Un billetero con tanta cantidad de billetes. ¿Cuántos chances o billetes debe tener un billetero normalmente? ¿O cuánto se les entrega a los humildes billeteros? Es que por ahí empieza el problema. Por ahí empieza el problema de la lotería. Todavía no sabemos quiénes, en manos de quiénes están los billetes. ¿Quiénes son los dueños de las libretas? La discrecionalidad. Sí, exactamente. La discrecionalidad en la entrega de billetes. Y, obviamente, el premio... O sea, mira, es que se nos han ido las luces. Las cosas son tan preocupantes y tan descaradas. Yo no veo que la gente despierta. No tenemos idea de quién tiene las libretas de la lotería y no nos indigna. Molirena controla abiertamente una entidad. O sea, un partido político maneja una entidad del Estado desde hace 15 años. Y aquí no pasa nada. Una entidad del Estado llamada a resolver problemas de beneficencia pública. Por favor. La otra cosa que no sabemos... La filantropía pura en manos de un partido político. Yo creo que ya es tiempo, en medio de todo, en medio de esta discusión, que se analice también lo que está pasando con la lotería. Sagen a los partidos de la lotería que se crea un patronato que se administre la beneficencia y la filantropía del Estado, pues. No, y no solamente eso. De esa forma. Esa entidad se llama Lotería Nacional de Beneficencia. Filantropía pura. ¿Tienes idea cuánta beneficencia hace la entidad? No se sabe. Yo una vez le hice un knockout a un director de esa entidad que ya ni me acuerdo quién es, lo voy a buscar y todo. Que yo le preguntaba eso, ¿cuánta beneficencia hace la Lotería Nacional de Beneficencia? Y no me pudo contestar. O sea, porque es que, mira, y ahora recordando las cuentas del Estado y las cuentas del presidente, ¿tú te acuerdas que está la partida discrecional? ¿Para qué es la partida discrecional del presidente? Para hacer beneficencia. Filantropía con plata del Estado. Más la filantropía que hace la Asamblea, ¿no? Más la filantropía que hace la Asamblea. Más las juntas comunales, más los ministerios. Aquí todo el mundo es una regalatonera. Entonces, ¿cuánta filantropía está...? ¿Cuántas? Porque es que sí es una institución dedicada a la filantropía, la Lotería Nacional de Beneficencia. Esa es su razón de ser. Si está dedicada a la filantropía, entonces, ¿por qué razón? Y así se determinó, ojo, desde hace muchos años. Se determinó casualmente para evitar que la lotería se convirtiera en un problema social, como hay en otros países. Por ejemplo, en países aquí muy próximos a Panamá, la lotería se administra de forma privada. Y esa lotería privada o esas loterías privadas son un montón y generan un montón también de problemas similares a los que existe o existió en el pasado aquí en Panamá, por el tema de los juegos de azar y todo aquello. Entonces, por eso se determinó en hace mucho tiempo que la lotería tenía que ser pública y con un fin filantrópico específicamente. Se crea la Lotería Nacional de Beneficencia en su momento, una entidad realmente muy loable, que tiene el cariño de la ciudadanía, pero que hoy se ve empañada. Y las críticas de esta era, del siglo XXI, no son iguales a las críticas del siglo pasado. Esto está muy serio. En la mañana conversamos con muchos billeteros y ya vieron las ventas reducirse. Más allá de lo que ha provocado la pandemia, estaban peor. La gente no estaba comprando billetes y chances de lotería. ¿Por qué? Porque la gente dice, ven acá, le voy a dar plata a quién si se la están robando. Eso es lo que opina el panameño, Guido. Así es. Bienvenido, Guido. Gracias. Nos estaban escuchando. Discúlpenme. Gracias por el bullying que desde ayer con el tema de mis universos y hoy continuaron. Pero bien, disfruten, disfruten. Pero ¿por qué me incluyes? O sea, es flor la del asunto. No soy yo. Lo que más me gustó fue lo que dijo Flor. Dice, amistad sin bullying no es amistad. Qué barbaridad. O sea, para Flor la amistad es sinónimo de bullying. Las nuevas generaciones. Bueno, así pasa. Volviendo a la lotería. También en los rotarios y en la gente allá grande que tú tienes, también se bullean seguro. No, pero eso no es bullying. ¿Cómo es que el que se poncha tiene que pagarle la cerveza a todo mundo? Eso no es bullying. Eso son reglas del juego. Ah, bueno. Esas son las reglas de este juego. Bueno, oiga, volviendo al tema de la lotería tan importante, ciertamente es una institución que depende y descansa en buena parte en la confianza pública. Si se pierde la confianza pública, la confianza del comprador de chances y billetes, entonces la lotería tiene un grave problema. Porque, ya lo dijo Atenógenes, en las entrevistas que han hecho, los reporteros de Telemetro han detectado que ha bajado la venta de chances y billetes. Y eso tiene que ver con eso, con la confianza pública. Y mientras el presidente diga que no, como es, los golpes no se anuncian, pero uno no ve golpes por ningún lado y la directora sigue ahí en su puesto, inamovible, a pesar de las evidencias y los rumores que son contundentes, bueno, pues seguirá prendiendo la confianza pública en la lotería. Y eso afecta el desempeño de esa institución. No, y afecta a personas muy humildes que dependen de la lotería, porque los billeteros y chances son pequeños emprendedores, son trabajadores informales que dependen de la venta de chances y billetes. Entonces la lotería ayuda hacia abajo y también ayuda hacia arriba a través de las beneficiencias y las obras públicas que hace. Y, lamentablemente, pues manchar la reputación y el nombre de una entidad benéfica como esta no tiene nombre. Para el Molirena, para el PRD, para ningún partido político. O sea, ya es tiempo de ver qué se puede hacer de forma positiva con la lotería y entender realmente su razón de ser dentro de la estructura del Estado. Porque es que hay demasiada filantropía. Hay filantropía en las partidas discrecionales del presidente, como decía, hay filantropía en todas las partidas de la Asamblea, hay filantropía en la lotería, hay filantropía en todos los ministerios, en fin. ¿Cuánta filantropía va a existir en este país si supuestamente hay una sola entidad que se debe dedicar a la filantropía? Y que gana, por cierto, mucho dinero. ¿Y el Mides es el ministro de la filantropía? Bueno, no, desde el punto de vista en el Mides se administran todos los subsidios, pero también, o sea, es parte de... Bueno, ¿qué es eso? Es parte de... Facilitar la vida de la gente mediante subsidios, regalitos, cosas, beneficencia. Al final todo es lo mismo. Pero pongámoslo que es más científico, pues. Sí. Es que la lotería cumple un, yo diría que un doble propósito. Incluso ha tenido hasta triple propósito. Sí, claro. Ustedes recordarán, por ejemplo, la lotería, entre sus actividades más notables, tenía la edición de una revista que se llamaba La Revista Lotería. Así es, exactamente. Donde se publicaban tremendos artículos culturales, académicos, etc. Entonces, la lotería sí ha servido para varios propósitos. El otro propósito es el de la redistribución del ingreso a través de la venta de los chances y billetes por parte de los billeteros, que yo conozco a mucha gente muy cercana que logró educar a sus hijos, a sus nietos, a punta de vender chances y billetes de lotería. Es decir, sí es un generador de economía en la familia panameña. Aparte, pues, de los que se ganan los premios honrada y honestamente, que también reciben un beneficio. Y el propósito final, que es el de la beneficencia, ¿verdad? Para ayudar en esos temas benéficos. Entonces, es una institución no solo muy querida por los panameños, sino que debía ser muy apreciada y en esa misma valoración muy cuidada. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosita. ¿Están poniendo a cuidar al ratón del queso? No estamos hablando de cualquier cosita. Sí, es válido el símil. Pareciera ser que es así. Y el ratón, si le pones a cuidar al queso, pues se lo come. Así es. Es que a mí me parece inaudito lo que le decía aquí a Tenógenes. Era que me parece inaudito cómo hemos permitido y hemos normalizado que un partido político maneje una entidad del Estado abiertamente y sin dar ningún tipo de rendición de cuentas. ¿Dónde está Pancho Alemán? Escondido bajo una piedra. Todos los dedos anuncian y todos los dedos señalan a Pancho Alemán. Una sola palabra no ha dicho. Que, por cierto, es diputado encima. Que es diputado. ¿Y por qué? ¿Por qué no dice nada? Porque en otras ocasiones, como en las partidas, tampoco ha dicho nada y aquí no ha pasado nada. Entonces, lo dicho, la impunidad los empodera. Exacto. Y esto del Molirena en la lotería es de vieja data. Recordemos que también hubo un presidente del partido Molirena en su momento que salió en medio de escándalos también y que también fue director o dirigió la Lotería Nacional de Beneficencia en la administración de Ricardo Martinelli. Ahora lo que se está diciendo es que investigar todos los directores de la lotería. Bueno, sí, claro, hay que investigarlos. Todos los directores de la lotería. Pero comencemos por la actual. Igual que todas las autoridades que ejercen mando jurisdicción y que tienen manejo de recursos públicos están sujetas a investigaciones. Ahí no hay espacio para el debate. El tema es que actualmente hay indicativos, indicios sumamente delicados con respecto al tema de la lotería. Comenzó con una alerta temprana, tan temprana que desde hace dos meses el Ministerio Público está investigando, desde el 17 de marzo, sobre el tema de las devoluciones, el manejo de las devoluciones. Y ha culminado con el tema de que parte del problema de las devoluciones también tenía que ver con el gordito del Zodíaco, que es un premio extraordinario que se celebra todos los fines de mes. Entonces, resulta ser que en los últimos dos años se han ganado ese premio de una manera impresionantemente riñendo con la normal estadística de los últimos 30 años. Y ahí hay un indicio muy grave, a mi juicio, que tiene que ser investigado. ¿Cuatro o cinco veces se ha ganado antes y seis veces ahora? ¿Cómo se da cuenta? Sí, en 30 años se lo ganaron cuatro o cinco veces y en estos dos últimos años se lo han ganado cinco veces. Es decir, ahí hay algo raro, sin duda alguna, algo que amerita por lo menos una investigación. Claro, cambiaron, y esto lo aprendí esta mañana, porque acepto que no le había prestado la debida atención al hecho de que antes se llamaba gordito del Zodíaco y ahora se llama gordito millonario, que antes necesitabas como ocho o nueve números para ganarlo y ahora lo bajaste a cuatro o cinco números. Igual. Duplicas la posibilidad, no la multiplicas por días. Obviamente, pero eso no necesariamente es el mejor indicador para determinar que por esa razón se está ganando tanto el gordito millonario ahora, pues. Dije, con un pedacito te puedes ganar un millón de dólares. Sí, pero ese cambio, ¿cuándo lo hicieron? Ese cambio lo hicieron hace ya bastante tiempo. No fue ahora, en estos dos años, que cambiaron eso. Así que esa explicación está un poquito... No, y en el pasado, y en el pasado aquí me... Como todas las explicaciones que dan, las pocas que dan son salidas de los cabellos. En el pasado, me acuerdan también cuando la sede de la lotería fue utilizado, yo creo que era... Para comprar a Félix Moulanier. Para comprar a Félix Moulanier, exactamente. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. Peor, peor que nada. Nada. ¿Dónde está Félix Moulanier? Él está condenado. Sí. Entonces, a eso voy. Vamos a llamarlo. Está condenado. ¿Y en qué partido está? A él. Porque a él lo querían comprar. A él lo querían comprar. Lo querían comprar. Porque utilizaron la sede de la lotería para eso. Y creo que era el Molirena que estaba en ese momento, pero estaba en esa época con el señor Martinelli. Sí, porque el partido Molirena fue aliado. Exactamente. Y más, creo que el apellido del director en ese momento era Somoza. Creo, creo. No recuerdo exactamente. Emilio Somoza. Emilio Somoza, me parece que era. Y ahí fue donde se formó este enredo. Y trataron también de comprar a este dirigente político. ¿Eso es lo que pasó? Y terminaron denunciándolo a él. Sí. Él denunció todo y lo terminaron denunciando a él. No, es que eso es Panamá. Pero creo que no. Hacer las cosas bien no paga. Pero creo que al final no quedó en nada, Flor. Creo que no quedó en nada. Yo creo que sí quedó en algo que después... Bueno. Y que después lo pudo apelar. Y que después lo apeló. Creo que sí. Oiga, ya tocaron el tema del nuevo revés que sufrió el expresidente. Ricardo Martínez. No, te estábamos esperando. Sí, es que te faltabas tú. Pero vamos a cambio primero. Vamos al cambio. Y ya volvemos. Listo. Hola, ya estamos de regreso con más. Quido, ibas a hablar del revés que sufrió... Sí. El equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli solicitó una audiencia de afectación de derechos. Esa es una audiencia que se solicita cuando la parte considera que en algún momento del proceso se le han vulnerado los derechos. En este caso al imputado, al acusado. Y la audiencia se llevó a cabo ayer y los dos argumentos sobre afectación de derechos que tenían que ver con decisiones ya tomadas por la Corte Suprema de Justicia fueron desechados precisamente porque las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, como todos sabemos. Y eso es materia de derecho constitucional primer año en las facultades de derechos son definitivos e inapelables. Se pueden solo admiten en algunos casos el recurso de revisión y se pueden argumentar si hay violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez agotado el derecho interno. Ahora, pero me llama algo la atención, Guido, creo, y si mi memoria no me falla, que la jueza de garantías, Elkis Martínez, no había reconocido anteriormente que Martinelli no había sido imputado. Lo que pasa es que quien tomó la decisión fue la Corte. Me parece que ella dijo eso, ¿no? Quien tomó la decisión fue la Corte Suprema de Justicia. O sea, que independientemente de lo que ella haya opinado, ya la Corte había dicho que sí. Así es, ya la Corte había determinado que esa fase del proceso y esa discusión, por así decirlo, ese debate ya había sido superado, ¿verdad? O sea, que una jueza de garantías no puede estar revisando. Y la tercera, o sea, una jueza de garantías no puede estar revisando. No puede estar revisando a la decisión tomada por el ente superior. Y la tercera tenía que ver con la supuesta prescripción de la acción penal. En este caso, la juez fue un poquito más severa que en las anteriores y rechazó porque no se argumentó ni se presentó documentación que sustentara la supuesta petición de declarar la prescripción. De manera pues que el juicio a Ricardo Martinelli por el tema de los pinchazos quedó en firme para comenzar el día 22 de junio. Bueno, será una, digamoslo así, un juicio similar al anterior en las salas de audiencias del sistema penal acusatorio en Plaza Agua y por ahí desfilarán nuevamente los testigos, las víctimas, etc. Ya entiendo, por esa razón entonces hay fotos en donde se ve al señor Martinelli con una banda de hospital. ¿Es por eso? ¿Será por eso? Puede ser, puede ser. Dice que le duele la espalda. También circuló un video haciendo raspados muy enérgicamente en taboga y acompañado de una señora exótica. ¿Pero a quién le hacemos caso entonces? Bueno. Porque es que en su cuenta aparecen los videos donde se ve enfermo, que dice que tiene un problema de espalda, pero por otro lado se le ve en casco viejo, por otro lado se le ve en taboga. O sea, si yo tengo un problema de espalda yo creo que no me podría mover ni silla. Que no lo deja dormir, no lo deja dormir ni acomodarse en cualquier posición que busque. Y que necesita un trasplante de cadera creo, ¿no? Transplante de cadera me parece. Bueno. Pero ya entiendo por qué, o sea, debe ser por esto, porque viene junio, ¿no? Viene, viene junio. Viene junio. El tiempo no se tiene. Viene junio. ¿Hoy estamos a qué día, Flor? Faltaba eso. Miércoles 19 de mayo del año 2021. Estamos a 30 días. Hacía falta, hacía falta. Dale, dale y dale. No, no, no. Bueno, por otra parte el diario La Prensa hoy publicó ya la parte políticas, por así decirlo, de la evaluación del gobierno. ¿En transparencia? De acuerdo con, de acuerdo, no, de acuerdo con la encuesta que ellos contrataron y coincide a tenógenes. Sí, con Ipsos. Con la encuesta de Telemetro. Lo mismo problema. Que hace la empresa Ipsos. Corrupción, o sea, el tema de corrupción, el tema de empleo y de tercero está quedando el tema de COVID, pero por primera vez, y le decía Flor más temprano cuando no habías llegado, Guido, que creo que es la primera vez desde que se miden las encuestas que el tema de corrupción aparece de primero. Y es producto de la pandemia. O sea, que la pandemia haya pasado en tercer lugar, ojo, es logro del gobierno, pero que la corrupción esté primero también es logro del gobierno. O sea, se anotaron dos logros en estas encuestas. Hay que reconocérselo. Y aquí hay muchos, muchos, muchos cuestionamientos a la forma en que se administró la pandemia y ahí está la consecuencia. O sea, dos encuestas ya lo están señalando y por ahí van a seguir apareciendo porque ya es, no es una simple percepción, es una realidad. Porque si sumas a esto las opiniones de las instituciones internacionales que ven el tema de la corrupción como transparencia internacional, que también están viendo que el problema de la corrupción va a terminar afectándonos a todos. Y de alguna manera... A esto se une la encuesta de la evaluación de poca transparencia de Panamá. Sí, por supuesto. O sea, revela el mismo problema, ¿no? Revela el mismo problema. De manera que coinciden todas las evaluaciones en lo mismo. Pero lo interesante también es la evaluación de los funcionarios del gobierno, de los altos funcionarios. Y Carrizo, el vicepresidente Carrizo y ministro de la presidencia, sobre quien ha estado generándose la mayor cantidad de información en torno a los actos de compras durante la pandemia, actos de compras cuestionadas durante la pandemia, pues sale con una muy mala calificación entre los ministros evaluados. Recibió la peor evaluación. Y eso es importante porque hay grupos dentro del partido de gobierno que tienen a Carrizo proyectado como un eventual precandidato en las elecciones del año 2024. Entonces, ojo a esos que están abanicando esa posibilidad, tienen que hacer algo, un golpe de timón urgente, porque a ese paso el señor, como muchos otros proyectos que hay cada vez que hay un gobierno, terminan naufragando, ¿no? Y miramos el espejo retrovisor hacia atrás y tenemos el mismo ejemplo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la administración de Torrijos. Y eso que era la mejor ministra evaluada. La ministra mejor evaluada era Balbina Herrera. Tenía cerca de 80% de aceptación. Sí, tenía una aceptación de RACA. Llegó a ser candidata, pero candidata. Ganó las primarias, llegó a ser candidata y perdió las elecciones. No, no, no. Ahora imagínense con un ministro que es el peor evaluado del gabinete. No aplica la comparación, porque voto a voto, en esa elección, Balbina Herrera sí le ganó al señor Martinelli. Lo que a Balbina no le favoreció fue la alianza que hizo el señor Martinelli con el señor Varela. Eso hay que distinguir la diferencia. Bueno, pero eso está dentro del juego. Pero era de realidad. O sea, eso no... No, no, no. Pero es que voto a voto, vota ético, es que había una alianza. PRD cambió democrático, pero para eso son las alianzas. PRD cambió democrático, sí le ganó voto a voto a Martinelli. Pero aquí vemos un interesado candidato... Al final no importa si le ganó voto a voto o... No, perdió, al final perdió. Pero aquí vemos un interesado candidato que tiene un 3.7 de valoración y un 92%. O sea, todo Panamá lo conoce. Sale mejor evaluado. Todo Panamá lo conoce, pero es el peor evaluado. Sale mejor evaluado el ministro Sucre, que ha sido muy criticado por las medidas draconianas, y la viceministra Ruiz, sale mejor evaluado, pero lejos. Casi dos puntos mejor evaluado que el vicepresidente Carrizo. Pero cuidado. Entonces, ahí lo que le está pesando es, primero, los señalamientos de corrupción durante la pandemia. Y segundo, que no ha habido una reacción. Sí, pero cuidado cuando hablamos de mejor evaluado. Mejor evaluado es un 5 en una escala de 10. Sí, 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 pero salen... También es grave. Hay que hacer... También es grave. Para pasar el curso, tendríamos que hacer una mediana. Irremediablemente, porque ninguno aprueba. Ninguno pasó. Ninguno aprueba. O sea, en una calificación de 10, o sea, tú necesitas mínimo un 6. Mínimo un 6. Pero con 5.5 te estás quedando. Te estás quedando. Te estás quedando. Es el equivalente a un 2.5, dentro de la evaluación de 5. Sí. Entonces... 2.7. 2.7, pues. Ah, que si va a hacer una mediana o no, bueno, lo pasas raspando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y mira, que le pasa a Francisco Sucre, a Era Ruiz y Enrique Lau, que están allí. O sea, ninguno de los tres es que descuella mucho, ni siquiera a la ministra de Desarrollo Social. Ahora, pero dentro de eso, el peor evaluado es José Gabriel Carrizo, que si lo traducimos a las calificaciones nuestras tendría un 1.8, una cosa así. 1.85. 1.8, ¿ves? O sea, no le da ni para rehabilitar, no le da ni para rehabilitar, ¿no? Después de él, se está peleando el lugar, adivinen quién, el contralor, Gerardo Solís, que es otro también que tiene interés político, por cierto, pero adivinen qué, le está haciendo competencia, contralor, le está haciendo competencia a el peor evaluado, o sea, que está de segundo. 4.1 sobre 10. Ese ya llegó al 2, creo. Llegó al 2, raspando el 2, 2.05. Después le sigue el alcalde, ups. El alcalde José Luis Fábrega, a pesar de que es ampliamente conocido, es quizás el funcionario más conocido. Más conocido. ¿No? El 97.4% de los encuestados dicen que lo conocen. Sí, sí, sí. Sacó 4.4, es decir, 2.2. Algo muy similar que al ministro de Obras Públicas, que también le cayó la teja. Rafael Sabonje, la misma nota, se copiaron. Ahí está. Esa es la verdad, esa es la puntuación, así están los números, señores. Así están los números, y contra eso no se puede competir. Bueno, allá los estrategas políticos del gobierno deben estar muy preocupados. No, 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 ni que le importa ya. Porque yo creo que por más que ellos hagan sus propias encuestas, no deben ser muy diferentes. Si las hacen profesionalmente, que las de Ipsos y la de esta de la prensa, que es la empresa GDA. Entonces, debe ser, y las evaluaciones internacionales, deben ser más o menos los mismos números. Así que, lo que se espera es un golpe de timón. Debería, ¿no? Pero los golpes no se anuncian, ni siquiera los de timón. De verdad, o sea, estos números deben ser los mismos números que puede estar haciendo el gobierno en una encuesta pagada por ellos. O sea, estos números son los mismos. Sí, sí. Esa es la realidad. O sea, aquí no puede haber una mayor diferencia. Y si acaso, un puntito más o una décima más arriba o abajo, pero debe estar en este mismo orden. Porque esta sociedad es así. O sea, no es que... Esto es una encuesta cruda y raspada acerca de la realidad en este momento. La fotografía de ahora es esta. Ah, ¿quieren hacer algo o no? Es otro problema. ¿Quieren ponerle o no toda la caballería como partido a estos candidatos? Bueno, ya es una decisión del partido, pues. Allá ellos, ¿no? Pero esa es la realidad, esa es la fotografía actual. ¿Tiene que haber cambios en el gabinete? No sé, en cualquier otro país medianamente interesado en lo que opina la gente acerca de su gestión. Ya habría por lo menos dos ministros fuera. Por lo menos. ¿Por qué? Porque el otro es un alcalde que tiene que la gente aguantarse. Y el otro es un contralor que también la gente lo tiene que aguantar. Aunque no le guste, pues. Así que... Pero no, acá no se toman las decisiones de esa manera. Acá vivimos otra realidad. Otra realidad total. Sí. A veces vivimos como un mundo paralelo. Desafortunadamente, porque cuando las decisiones políticas están contaminadas y sabemos, pues, de que los que se sientan en esa silla presidencial reciben, viven como en una burbuja, aislados de la realidad por los asesores. El asesor que le trata de decir la verdad a un mandatario prácticamente es aislado por el resto de asesores que consideran que todo está perfecto, todo es el país de las maravillas. Y resulta que la cruda realidad, cuando baja la ventana del carro, indica otra cosa. Entonces, esa contaminación politiquera, porque yo me rechazo a llamar la política porque la política es otra cosa, es lo que hace que se tomen malas decisiones. Eso que decíamos al principio, de estar dividiendo las instituciones entre los diferentes partidos o grupos políticos dentro de un mismo partido, este le toca a este, este le toca al otro, eso desdice de cómo debe ser administrado un Estado. ¿Ustedes se imaginan una empresa administrada con ese tipo de criterios? Es decir, esta área de la empresa se la vamos a dar para que la maneje a su criterio el señor encargado de la portería. Esta otra área de la empresa, a su criterio, se la vamos a dar para que lo maneje... Pero qué cosa, mira Guido, esto, la provincia... Y sin una dirección, sino a su albedrío, a su libre albedrío. La provincia que más castiga al gobierno, paradójicamente, es Cocle, de donde es el vicepresidente. Nadie es profeta en su tierra, dice. Ahí es la que más castiga. Increíble. Digo, todas las castigan en términos relativos, pero la que mayormente castiga al vicepresidente es Cocle. Interesantes los números. Interesantes. ¿Qué van a hacer en busca de cambios? Absolutamente nada. No creo que... Ojalá analicen eso para que logren hacer el cambio. Nosotros sí, nos vamos a un cambio. Así es, ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Oye, Flor, y esta mañana que anunciaste la fecha, gracias por sustituirme en eso, 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Los principales síntomas son... Presidente. Los síntomas más frecuentes son... Anote. Diarrea, rectorragia, sangre en las heces, dolor abdominal... ¿Esa le puede faltar a Martínez Lino? Dolor abdominal y otros síntomas generales como debilidad, pérdida de peso o falta de apetito. Dolor abdominal, no puedo evitar recordarme esa canción de Cayetar, así que es dolor abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestina. Oye, hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, no viernes. Le estamos dando ideas. Vamos a ver que ahora viene el tuit. 3, 2, 1, viene el tuit. Hoy es el día de la enfermedad que me detectaron hace tres días. De eso es que yo sufro. Ya no puedo encontrar cómo sentarme. De eso es que yo sufro. Exacto. Oye, ¿ya hablaron del tema del conflicto en el Medio Oriente? Parece que tenemos el contacto, Flor, con el invitado, a quien estábamos llamando, Félix Moulanier, ¿no? Sí. Para que nos aclararan en qué situación está. Félix Moulanier, el PRD, porque hay otro que es el hermano, que es Félix Moulanier, que es RM. ¿Y se llaman igual? Sí, claro. ¿Tienen el mismo nombre y apellido? Sí. ¿Qué era tú? Y entonces uno le decía que el bueno y el malo antes. Sí, pero a él lo que le pasó es que casualmente en la lotería, hace ya varios años, trataron a él de cambiarlo de partido. Eso fue lo que le pasó al señor Moulanier. Eso trascendió a los medios, incluso los chats. Y es más, él lo denunció. Félix, buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo recuerdo que él lo denunció. Tú lo denunciaste y quedaste fregado. Sí. Cuéntanos esa experiencia tuya. Sí, buenos días. Le agradezco, Flor, Atenógenes y Guido por la oportunidad. O sea, definitivamente, claro que sí. Hace seis años yo denuncié un acto de corrupción que se dio en la lotería en donde intentaron prácticamente comprar mi conciencia, cuando por medio de reuniones, que incluso fueron en las mismas oficinas del director general de aquel entonces, era lotería, y por medio de un chat. ¿Qué era en ese momento Somoza? En donde decían que te damos 50 K, que después dijeron que eran 50 canguros. Los canguros. Ajá. Me acuerdo, me acuerdo. Que después dijeron que eran 50 canguros para que te cambiaras de partido, para que renunciaras al PRD, y te ofrecían un montón de dádivas, nombramiento y demás. Además, que al final yo denuncié, y como está la justicia en nuestro país, tuve que pasar por varios procesos penales por supuesta calumnia e injuria de todos estos señores que yo denuncié en aquel entonces, y al final el único procesado, el único llamado a juicio, que incluso me llegaron hasta a condenar por supuesta calumnia a 18 meses de prisión en donde apelé, y en un tribunal de justicia demostré mi inocencia, y al final fue una lucha larga de 5 años en donde siempre nos mantuvimos firmes. Yo creo que al final nunca podemos perder la fe y las esperanzas en las instituciones de justicia de nuestro país, y eso fue lo que hice. Luché al final por lo que consideré que era justo, luché al final por defender mi verdad, y creo que al final tuvimos la victoria, pero claro que eso deja un gran sinsabor, porque fueron 5 largos años de procesos legales, y al final nunca llamaron a todas las personas que denunciamos, nunca hicieron las investigaciones, el fiscal electoral en aquel entonces nunca hizo los allanamientos pertinentes en las oficinas de la lotería, los días con fechas, con minutos y horas, en donde yo señalé que el director general de aquel entonces la lotería me había citado, y los lugares donde tenían las banderas de aquel partido político, y toda la logística que ellos tenían dentro de la propia institución, nunca hicieron los allanamientos correspondientes, y al final ese proceso murió, la denuncia que yo presenté en contra de ellos ninguna prosperó, y al final la víctima, el victimario se convirtió en víctima, y la víctima fue el victimario, y el único que tuvo que pasar por distintos procesos legales fui yo. ¿Pero quién te demandó? ¿Te demandó el director de la lotería en ese momento? El director de la lotería en aquel entonces, y otras tres personas más que yo señalé, que participaron de todo esto. Félix, ¿quiénes eran? ¿El director de la lotería en ese momento era Somoza, y el fiscal electoral era Peñalosa? Recuérdanos, porfa. Sí, sí, sí. Afirmativo. ¿Y no quedó en nada por ningún lado? No quedó en nada, y al final, como les dije, aunque parezca mentira, el único que tuvo que pasar por varios procesos penales fui yo, y al final demostramos nuestra inocencia y demostramos quiénes tenían la razón. ¿Y el proceso penal por qué? Era por un chat en donde decían te ofrecemos 50K para que te cambies de partido político. La persona aceptó que ese chat era de él, y dijo que era un relajo, y al final, por mostrar ese chat en los medios de comunicación, me acusaron incluso de violación a la intimidad cuando era un chat en donde promovía la compra de conciencia, y ofreciendo 50K que después, burlándose de la justicia, dijeron que eran 50 canguros. Sí, yo recuerdo eso. Con todo lo que ellos dijeron que eran 50 canguros, hubo aquí un juez que le hizo caso a los 50 canguros. Sí. Nombre. Félix, Félix, pero yo recuerdo, si la memoria no me falla, ellos trataron de montar todo un show llevándote al tribunal electoral, y todo eso, que tú ibas a hacer el acto de inscripción y todo, y en medio de eso tú entonces decidiste hacer la denuncia, y denunciar la estrategia, la estratagema esa, o no fue así. Sí, es que precisamente en aquel entonces estaban saltando muchos dirigentes de la juventud del PRD para el partido ese del gobierno, y yo estaba denunciando la compra de conciencia porque incluso me habían hecho varios ofrecimientos a mí, pero no tenía las pruebas suficientes, entonces ellos no paraban de hacerme ofrecimientos, y entonces yo lo que hice fue decidir desenmascararlo frente a todos los medios de comunicación que ellos mismos convocaron para mi supuesto salto de partido político. Exacto. Una pregunta, Félix, ¿cómo te va? Tú tienes un hermano que se llama igual que tú, y que está con Martinelli, ¿cómo se lidia con eso? Bueno, ese es un reclamo que siempre le hago a mis padres, pero bueno, al final son los padres los que toman la decisión sobre uno, de ponerle a... Y no somos solamente dos hermanos, que nos llamamos Félix Mogulaniere, sino que en la casa vemos cuatro Félix Mogulaniere. Cuando llamaba a Félix, ¿no le volteaba? Yo conozco casos similares en varias familias de Colón, Félix. Oye, pero ¿cuál es que yo no...? ¿Quién volteaba cuando...? Los Rubén Moreno son otro caso. Sí, pero cuando regañaban en la casa decían, Félix, ¿cuál volteaba? No, bueno, teníamos sobrenombre. Yo lo que le digo a mis otros dos hermanos, a mi otro hermano que se llama Félix Mogulaniere, que por favor, que no se meta la política, porque si no, de verdad que ya tengo suficiente enredo y confusión, porque hay gente que me llama y me dice que sí, que es Félix, que cómo van las cosas en el CD. Yo nunca he sido CD, yo toda mi vida he sido PRD. Pero son cosas con las que uno tiene que lidiar y al final todos somos mayores de edad y tomamos nuestras propias decisiones políticas. Félix Mogulaniere era dirigente de la juventud del PRD cuando se dieron estas cosas. ¿Cuál Félix? Félix Mogulaniere era el nuestro invitado de hoy. Ah, ok. Y esto fue el 3 de enero del año 2014, para que estemos claros en las fechas. Y él desenmascaró esos miembros del MOL y IRENA que le ofrecieron prebendas, dinero y contratos en la lotería. Para que vean que el tema... Y lo de los canguros, eso ocurrió aquí en Telemetro Reporta. O sea, a Álvaro Alvarado llegó un abogado y le dijo no, 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 es que en ningún momento esa K es de canguro. Sí, claro. Porque aquí, porque canguro se escribe con K. Como gatos, como gatos en la cinta frontera. Con esa declaración de un abogado, que un juez haya admitido esa demanda, evidentemente ya sabemos en manos de quién estaba el Poder Judicial en ese momento. Esa era la etapa de las siglas, porque HP significaba Harry Potter. Exacto. Es una burla, una burla. O sea, nos tomamos a todo por ignorantes en este país. Y todavía nos tomamos a todo por ignorantes. No toman todavía. Exacto. Porque eso es lo que pasa, la impunidad no es el Poder. Exactamente. Lo peor y la sorpresa de aquel entonces... Mira, Félix, mira cómo has cambiado. Ese es el video de esa época que está corriendo en el MOL. Hace siete años y... Ese eres tú, ese eres tú. Y cuatro meses. Y que no sé cuál Félix es. Sí. Siete años no se fuman en pipa. Oye, pero Félix, mira, Félix tiene un mensaje que es interesante. A pesar de la injusticia del proceso a que tuvo que ser sometido y todo, y a mí me quedó grabado lo que dijo en aquella época cuando el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia condenatoria. Dijo, nunca perdamos la fe en el sistema de justicia. Dentro del órgano judicial existen funcionarios justos. No todo está perdido. Y eso es así. Lo que pasa es que cuando la gente está sometida a procesos injustos, pues hay un clamor de decir, oiga, pero ¿por qué injusticia que se está cometiendo conmigo? Y eso es verdad, Félix. No, pero mire, muy curiosamente, durante la audiencia, una de las personas que me denunció por calumnia y injuria, me pidió que él podía detener el proceso en mi contra si yo le pedía perdón público. Entonces mi respuesta fue, ¿por qué voy a pedir perdón público por una injusticia que a todas luces se está cometiendo y que ustedes estaban cometiendo durante mucho tiempo y que yo lo denuncié? Entonces, dentro del proceso judicial, una cosa que de verdad me decepcionó totalmente fue que la persona confirmó de que ese chat sí era de él, el que mostré en los medios de comunicación en donde nacían los ofrecimientos, pero dijo que era relajo. Y la jueza determinó que sí, que era relajo. ¿Quién era relajo? Y entonces, el único calumniador fui yo. Sí. Sí, si era relajo, ¿por qué calumniador? O sea, no tiene ningún sentido. Una pregunta, Félix, tú estás en el PRD todavía. ¿Tú tienes algún cargo en este gobierno? ¿Cuál es tu papel? No, yo trabajo en la empresa privada. Gracias a Dios me va bien. Soy PRD, pero me he estado preparando profesionalmente, he estado creciendo profesionalmente. Soy abogado especialista en regulación energética y trabajo en una empresa privada aportando al país, pagando impuestos y echándose adelante, como cualquier panameño. ¿Eres PRD o eres orgullosamente PRD, lo que estamos viendo hoy? Bueno, uno se lleva sus decepciones, pero yo sigo siendo PRD. Ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Félix. Gracias por acompañarnos, Félix. Que tengas buen día. Gracias. Ahí tenemos el episodio recordado de cómo la lotería, desde hace rato, esto fue hace siete años, manejada por el mismo partido que la maneja hoy, desafortunadamente con esa... Todavía ofrecen canguros. Esa politiquería... No, ahora ofrecen billetes premiados, Flor. Mejor que un canguro, ¿no? Pregúntaselo a los que lo han cobrado. De verdad que como juez, o sea, aquí en Panamá el tema este, de la forma en que la justicia admite o no admite demandas por calumnia y injuria, da mucho que pensar. Nadie está exento de ser querellado por alguien que sienta que una expresión lo ofendió, lo injurió, etc. Sí, pero el tratar de justificar algo que es comúnmente conocido. Cuando tú hablas de palos, hablas de plata. Sí, sí, sí. Cuando tú hablas de K, hablas de miles. Miles. No, de canguros. Y esto es Australia. Si fuera Australia, yo entiendo la decisión de juez. Sí, yo te entiendo de gatos. No, no, no. 50 G. 50 G. Gatos. Nadie va a pensar que fuerzas de canguría. No, no, 50 gatos. Y en cinco minutos tienes 50 gatos. Pero es que... No, no, no. Que hayan creído que eran 50 K por canguros y que se haya admitido una demanda por calumnia y injuria y que hayan afectado a este joven por cinco años, mira, bajando y subiendo escaleras. Además, lo condenaron, lo condenaron. Lo condenaron en primera instancia y lo absolvieron. Lo condenaron en primera instancia y lo absolvieron, ¿no? Exactamente. Sí, bueno. Ahora debo decirte que, gracias a Dios, yo que me muevo en ese campo del litigio penal y especialmente en el tema de calumnia y injuria, el Ministerio Público está reenfocando su accionar y está aplicando lo que le permite el artículo 275 del Código Procesal Penal, de que cuando la conducta querellada evidentemente no es delito, procede a archivar provisionalmente la querella, que es lo que corresponde, para no congestionar el sistema. Porque hay gente que cree que todo se puede arreglar a puntas de querellas de calumnia e injuria y ahora le han metido adicionalmente la violencia de género y ahora le van a meter adicionalmente la violencia contra la mujer política para tratar de dirimir un conflicto que tiene otras formas de dirimirse. Si usted se siente afectado por una expresión que virtió alguien en un medio de comunicación social, lo primero que usted debe hacer es solicitar la réplica, rectificación o respuesta. No ir ante el Ministerio Público a presentar una querella, porque el Ministerio Público tiene bastante trabajo con la lucha contra la criminalidad. Es así de verdad. Pero ahí está el rol también del fiscal, que admite y que determine realmente si se trata de una figura pública. Y en el fondo, Atenógenes, eso es lo que llamaba César Quintero, el doctor César Quintero, que en paz es cárcel, un ripio. La defensa del honor debería estar en el área de materia civil, no penal. Bueno, pero a ver, es lo mismo que pasa en el tema de lotería. El problema no es que burlen la justicia, sino que la justicia se deje burlar. Y acá el problema no es demandar, es que la justicia los admita. La gente llega hasta donde la justicia se los permite. Claro, lo que pasa es que admitir o no una querella tiene que ver más con cuestiones de forma que de fondo. En el fondo es donde el fiscal hace un análisis y dice, oye, aquí no hay delito, archivo. Guido, Guido, eso suena muy bien en la teoría, pero en la práctica todos conocemos aquí fiscales que sí admiten en forma y en fondo. Y dependiendo de quién es, de esa manera lo admiten. Cuando quieren, de una forma u otra, afectar a un medio o afectar a un periodista, admiten una demanda que ellos mismos saben que no debe ser admitida. Sí, 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 yo no voy a discutir eso. Y en otras circunstancias no lo hacen, lo ignoran. En materia penal, a raíz de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio y de que ahora ya los fiscales no disponen solitos del expediente en la etapa de investigación, porque hay un juez de garantías, las cosas han ido mejorando. Y tengo que decirlo, y lo reitero, hay un ministerio público que está consciente de que el sistema está atiburrado de cuestiones penales que no son penales, porque está siendo mal utilizado y abusado. Se está haciendo ejercicio abusivo del derecho a defenderse, utilizando figuras que no son delitos. Así es. Esa es la realidad. Esa es parte de la realidad. Nueve en punto de la mañana. Flor, ya podemos despedir. Sí. Mañana me van a poder hacer bullying abiertamente. Ah, porque no voy a estar del todo. No voy a estar porque mañana salgo de viaje a la grabación de mi hija. Entonces va a estar un avión, va a ser que ni siquiera nos va a escuchar por radio, así que mañana agarren que vamos con todo. No, no, a la hora del programa debo estar haciendo migración y cosas en el aeropuerto. Por eso no vas a poder estar escuchando. Pero no voy a estar, no, puede que sí, puede que sí. Hoy los venía escuchando en el carro. Oye, que te vaya bien Guido y felicidades a tu hija. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! No, se graduó. No importa, feliz cumpleaños. Y es graduación física porque ya se graduó virtualmente en diciembre. No importa, feliz cumpleaños. ¡Chao! Hasta mañana.